Otro discursito en otros lugares, y aparte de derrotista, también es provocador, y habla de poder, habla de manos duras, de no quiere señorita en las mesas, que tiene que buscar, está provocando... Eso es político, eso es un discurso político. Pero teniendo el poder y las Fuerzas Armadas, y después de la reunión en la secretaría de algunos dirigentes con altos mandos militares, cualquiera se pone a pensar. Sí, pero eso no es... No tiene que ver eso. Esa es una arenga, Francis, tú lo sabes. No, no, no. Hay arengas que hay que tener cuidado, porque tú haces y motivas a la provocación de don Francis. No, no, es arenga. Todo lo que dice a ti no es malo. No, 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 no. Vamos a la pregunta del día. Pero hay que tomárselo en cuenta. Vamos a la pregunta del día. No es malo, pero hay que tomárselo en cuenta. ¿Considera usted, ciudadanía continuará con las medidas de distanciamiento para prevenir contagio de COVID-19, pese al término del estado de emergencia? O sea, eso es lo que la pregunta quiere decir. ¿Seremos responsables frente a esta nueva COVIDianidad? COVIDianidad. Lo vimos en el fin de semana. ¿Somos responsables, Carolina? Para nada. Bueno, bueno, tremendo. Vamos a ver qué pasa. Señores, vámonos a otro tema. Al término del toque de queda y el estado de emergencia. Salud pública declara el país en emergencia sanitaria. En medio de un incremento sostenido de las hospitalizaciones, de los casos de muertes y nuevas infecciones por COVID, el país concluyó a medianoche del sábado la declaratoria de toque de queda que permitía a las autoridades mantener el control de la movilidad social durante las horas nocturnas. Con la conclusión de la disposición establecida por decreto presidencial, no hay control oficial de la circulación de personas a partir de las ocho de la noche, ni garantía de que se mantenga el distanciamiento social. Mañana martes concluiría además la declaratoria de estado de emergencia que ha mantenido el gobierno desde el 20 de marzo pasado, justo 20 días después de haberse notificado el primer caso importado de la pandemia. En tanto que el Ministerio de Salud Pública anunció el sábado las medidas excepcionales e implementar para prevenir la propagación del COVID-19 tras haber declarado como epidémico el territorio nacional acogiéndose a las atribuciones que le confiere el artículo 149 de la Ley General de Salud, número 4201. Bueno, Francis, se te dio ahora, pero se te dio. Sí, es que correspondía, pero no estuvieron diciéndole al pueblo y ganando ellos la ventaja, teniendo la ventaja. Mediante una resolución, la institución dispuso la suspensión de todas las actividades económicas, sociales y recreativas desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana durante todos los días de la semana. Actividades esenciales como servicios de salud, farmacéuticos, labores de seguridad privada, oficios de prensa y medios de comunicación, la presentación de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, desechos sólidos, así como los servicios de hotelería, hospedaje y restaurantes quedarán exentos de cumplir con este horario. Por su parte, todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de personas, como los servicios educativos de todos sus niveles, establecimientos de recreación como casinos, bares, discotecas, clubes, salas de cine o teatro, permanecerán prohibidas en todo horario por considerarse focos particularmente sensibles de contagio. Esa ha sido la disposición del Ministerio de Salud. Vamos a ver, Francis. Se te dio finalmente. No, no. Vamos a ver qué tú opinas de lo que está ocurriendo. ¿Qué hará la gente? ¿Tú crees que seremos lo suficientemente responsables para poder enfrentar la pandemia? Realmente, y para que la gente entienda que quizás no... ¿Por qué tú me dices que se nos dio? Es que siempre dije que ya los estados de emergencia tenían que tener un carácter más concreto y donde el Estado al pedirlo tenía que explicar ese contenido por el cual lo pedía y a la vez tenía que dar respuesta a los periodos que ya había obtenido y qué había hecho en ello y cómo había... y qué costo había tenido eso. Y que decía que la Ley 42 de Salud traía consigo, o tenía previsto para casos de epidemias, las reglas o normativas que debía de acoger como mecanismo de control de la epidemia en la población. Y eso era ley para todo. Incluyendo que automáticamente, como que se le transfiere constitucionalmente a través de esa ley al Ministerio, el control social por la calamidad pública. Y eso nadie lo puede discutir. Obviamente que se manipuló y se trató más allá los estados de emergencia de lo que correspondía. Y lo demostró el tiempo. Ya no hacíamos nada con desescalada en fase 1 y 2 con otras excepciones. Pero ya nos dieron la razón. Entonces, de que está en cuidado la sociedad de forma particular, individual o familiar, yo creo que sí. Y que todos estamos claros de que la pandemia es una realidad y que el COVID es otra realidad. De hecho, ha logrado situarse como COVID-ianidad para hacernos saber que estamos haciendo vida normal dentro de una epidemia. Pero ¿qué resulta un tanto que creo que no vamos a tener mucho control? La sociedad se está comportando en un consumo de lo que estamos acostumbrados y sin miramiento porque lo que he visto ayer y antes de ayer, ciertamente, es como si pasó todo y que ya no hay a qué temerle. Yo sí he puesto en condiciones desde antes de este fin de que ya no debíamos de tener la paranoia porque ya conocíamos más cómo comportarnos y cómo vivir con esto. Y el distanciamiento, lamentablemente, se está practicando, pero muy poco. Y que la gente ha visto mayor cantidad de personas usando la mascarilla indistintamente, pero ¿hasta dónde esa mascarilla le resulta oficiosa a la gente? Porque son, mira lo que estamos usando, aunque sean texturas de N95. No creo que... Bueno. Se ha establecido que sí, si no estamos enfermos. Bueno, adelante. Bueno, vamos a tener COVID por mucho tiempo. Lo que estamos es aplazando el momento hasta que llegue la vacuna. Por lo tanto, debemos de mantener todas las medidas de precaución. Hay que ser responsable con la salud de cada uno de nosotros. Hay que mantener las mascarillas, hay que mantener el distanciamiento y hay que mantener la higiene, el lavado de las manos. Estas tres partes se han determinado que son las más eficientes. Y como lo vamos a tener por mucho tiempo y lo que hay es algunos remedios y algunos tratamientos de algunos medicamentos, todavía no tenemos la vacuna. Hay que ser cuidadosos, cuidando a nuestra familia y nuestro entorno. Ahora bien, si esto se podía haber hecho antes, de acuerdo a estos artículos, a estas leyes que presentan ahora para mantener este estado de emergencia sanitaria, de salud, de parte del Ministerio de Salud Pública, ¿para qué se necesitaba el estado de emergencia? De otra índole. Si bajo las condiciones que expresó Salud Pública, se puede mantener y también mantener esas actividades sociales nocturnas de 8 de la noche a 5 de la mañana cerradas, lo que evidencia que detrás de eso había otra cosa. y también, mientras se busca estas partes de cuidado y distanciamiento, otras personas no están pensando igual y el pueblo dominicano, en su mayoría, está cumpliendo y manteniéndose con su mascarilla, la higiene, el distanciamiento, pero hay muchos, hay muchos que prácticamente creen que no existe o no le importa y ponen en riesgo la vida de otros y debemos de ser responsables, muy responsables va a esta situación porque el COVID lo tenemos, pero tenemos que ir actuando de una manera cotidiana y haciendo nuestras labores con las medidas regulatorias. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Bien, nosotros en el discurso del presidente Medina hemos estado esperando, él dijo que el ministro de Salud Pública se iba a referir al país para hablar sobre esas medidas de las que ustedes plantean. Ya se publicó, se publicaron, la resolución se publicó. Porque salió una y no se sabe si es oficial o hay una que está en las redes, no sabemos si fue que se filtró, pero de manera oficial no ha salido ni de la presidencia ni del Ministerio de Salud. Entonces, él no se ha referido como lo dijo el presidente Medina en la locución del viernes. Es la realidad. Ahora bien, se entiende que sería básicamente lo que ustedes dicen pero aún no es oficial. Nosotros entendemos que deja mucho que desear la actitud de los diferentes actores políticos de nuestro país y de hecho es resaltar el comportamiento del presidente Medina donde tenemos al ministro de la presidencia, tenemos al mismo presidente que en un discurso te dice deben de mantener el distanciamiento físico, deben de tomar las medidas de lugar para evitar que el COVID pues no dañe más al sistema de salud y que no mueran más personas y la inversión que se está haciendo o que se ha hecho los tres meses de confinamiento que duramos. Pero entonces tenemos al propio presidente de nuestro país que es el que nos dice este discurso que está en las calles aglomerando las personas. Ya de por sí de los candidatos está mal y lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero ver al presidente y a su equipo de gente que trabaja con él decirte una cosa y al principal actor de nuestro país que es el que manda este discurso hace totalmente lo contrario. O sea, la verdad no sé qué piensa nuestro presidente Danilo Medina cuando ve cuando salió este fin de semana a hacer el proselitismo a apoyar a su candidato el señor Gonzalo Castillo donde miles y miles de ciudadanos aglomerados a su alrededor él en su vehículo en su jipete y toda la gente de lado. De todas maneras lo van a hacer si fueran uno de los candidatos pero el presidente parece que se le olvidó que el COVID existe y se le olvidó el mensaje que él nos ha venido dando. Pero ok, está mal por el presidente, está mal por los políticos, ahora nosotros como ciudadanos debemos de tener un nivel de conciencia importante o considerable no nos aglomeremos de esta forma señores el COVID no se ha ido y no me diga usted a mí que donde hay miles y miles de gente agrupada aún tengan su mascarilla lo que aquí pueda pasar luego de las elecciones nosotros no sabemos en qué va a parar porque el COVID está y está vivo y está latente se terminó el estado de emergencia se terminó el toque de queda pero el distanciamiento físico hay que mantenerlo señores si usted no tiene que salir no salga si usted quiere beber quédese en su casa bebiendo señores como estaban los colmadones como estaban las bodegas como estaba la avenida Libertad como estaban todos los barrios no solo de San Francisco de Macorís sino del país aparentemente aquí no está sucediendo nada lo triste de eso es que nos vemos afectados quienes si tratamos de cumplir es muy penoso así es y el ya bien gracias la diferencia con lo que tiene que ver el estado de emergencia es que ciertamente vimos ahí un documento supuestamente emitido por el ministerio de salud pública donde hay una declaratoria de 27 de junio ¿verdad? fue que se aparentemente se filtró pero no oficial de estado de emergencia o sea de estado de aquí no lo dice déjenme ver bueno no es oficial la diferencia está en que sin estado de emergencia no se le puede prohibir a la gente el tránsito no pero también para que marquemos la diferencia entre una cosa y la otra la diferencia está en que sin estado de emergencia hay no se puede violar el domicilio hay un derecho de inviolabilidad de domicilio es decir tú no puedes entrar a mi casa si tú no estás autorizado por un juez a entrar a mi casa y tú tienes que tener una razón es decir que en mi casa yo puedo hacer un fiesta pese pese a que dice que está prohibido déjenme ver dice se establece la suspensión de las actividades económicas sociales y recreativas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana ajá y como tú frena eso anoche yo mismo porque a mí no me gusta que me cuenten yo salgo a verificar yo mismo y salí a ver cómo estaba la ciudad en San Francisco de Macorís y ahí pudimos ver miren cómo está la calle ahí a la tabla eso era eso era a las 9 y media de la noche anoche esa es la avenida Libertad se puede ver el tránsito fluido normal y naturalmente usted podrá decir bueno las actividades están prohibidas pero miren cómo estaba miren cómo estaba eso en las esquinas si lo pueden adelantar muchachos para que vean como cuando pasamos por el sector Capacito unos minutos más hacia adelante la cantidad de personas que había aglomerado en las esquinas alrededor de los colmadones los pueden adelantar un poquitico más ¿cómo? ¿cómo a qué hora era? 9 y media de la noche 9 y 30 de la noche miren cómo estaba el tránsito esa es la diferencia entre ¿verdad? entre entre un estado de emergencia en el cual tú puedes cohibir a la gente de que salga en la noche estamos casi llegando al sector Capacito ustedes van a ver algo impresionante ahí vamos a ver ¿cómo que te han cogido con el Capacito? no, no lo que pasa es que miren cómo estaba la gente ahí en el sector Capacito nuestros amigos miren, miren son las 9 y media de la noche ve, ve, dile a esa gente que se tienen que ir de ahí y cómo y cómo si te van a utilizar ese derecho yo tengo derecho a transitar de aquí no me quita nadie no es así ¿no? bueno ¿con qué derecho tú vas? le dice esa persona por ejemplo que se vaya ahí ahí más adelante ahí y cerrar los negocios con autoridad sí, pero entonces ahí viene la confrontación de derechos y tú lo sabes miren cómo estaba por ejemplo esa parte del sector Capacito casi llegando a la bienvenida miren, miren ahí miren ahí ve, dile a esa gente que se tienen que ir de ahí si no es bajo un estado de toque de queda o bajo un estado de emergencia pero y con esto concluye Israel también ciertamente vimos al presidente de la república ayer haciendo campaña todos los partidos políticos tiraron todo por la boda y se tiraron a la calle y de aquí para allá hay que decirlo adiós que reparta suerte bueno gracias Yerlán y bueno yo pienso que el toque de queda no debió suprimirse pienso que nosotros tenemos una una nación de gente desordenada de gente desobediente de gente ignorante gente que cuando de gozadera se trata se olvida todo y la prueba de eso es ese video que ustedes acaban de ver el hecho de que el ministerio que tiene derecho a hacerlo producto de la ley 10.01 perdón 42.01 es la ley de salud en el artículo 149 lo dispone y dice que en medio de una situación de de pandemia en caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada o de desastre u otra emergencia grave la Secretaría de Estado de Salud Pública recuerden que esta ley es de cuando Hipólito todavía era Secretario de Estado de Salud y Asistencia Social podrá declarar como epidémico el territorio nacional o cualquier parte de este y autorizará a sus funcionarios locales y a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a adoptar las medidas necesarias que indique con el fin de evitar la epidemia controlar su propagación y alcanzar su erradicación lo que quiere decir que le está abriendo le está abriendo un panorama bastante amplio para que el ministro tome una decisión para evitar este tipo de cosas ahora bien asistencia determine caducarán a los 30 días eso sí eso tiene una caducidad de un mes pero yo pienso que nosotros no tenemos una sociedad de gente que piensa ni siquiera en su propio bienestar porque señores este es un país de gente que no te gusta el can y la rumba abierta para cocotuzes y tambor y la bailadera y la que se yo todavía anoche no estaba suspendido miren como se hace la campaña aquí ustedes vieron a la vicepresidenta bailando con un tipo que hay que explicar que luego de terminado la fecha dispuesto por el estado de sección el gobierno el poder ejecutivo tiene 48 horas para hacer el levantamiento mediante decreto es decir que todavía anoche se mantenía bueno definitivamente yo pienso que no debieron el estado no debió de soltarnos totalmente dejar algunas cosas amarradas sencillamente por esto que estamos viendo eso indica que los contagios van a subir y probablemente las muertes van a subir entonces lamentablemente el pueblo dominicano ha sido siempre un pueblo así dichachero bailador irresponsable tu me entiendes puede sonar cruel amado pero ciertamente lo que pasa cuando colapsa el sistema de salud que no solo mueren los que fallecen por covid no solo mueren ellos es que mueren otras personas mira mi vida mira mira que lo que hay que hacer cuídate pero entonces que lo que tu tienes que hacer si viene tu compadre a quien tu quieres mucho no lo abrace no lo beses pero salúdalo de lejos y ponte tu macarilla si se molesta si se molesta tu lo manda al demonio pero hay otra cosa amado quienes no se enferman por covid están quienes no se enferman por covid verdad ok usted tiene una situación una operación de emergencia le da un infarto cualquier situación de salud fuera parte del virus los sistemas de salud están colapsados los médicos no tienen las condiciones físicas el aspecto económico para solventar una crisis sanitaria o sea todo lo que conlleva cuando un sistema de salud no puede sostener la realidad del momento por la irresponsabilidad de la gente no solo se ven afectados los que están con problemas por la pandemia independientemente de si hayan sido responsables o no es que tu tienes una ciudadanía tu tienes un país que naturalmente se enferma y no se le podrá dar soporte médico tu que me estas mirando si te pasa una situación de salud y tu tienes los principales centro de acá llenos por personas de covid el hospital san vicente de paul llenas por personas de covid que si te vas a santiago están llenos los hospitales y los centros privados por covid quien te va a atender entonces esto es lo lamentable el asunto no es solo a que se van a morir los de covid es que se va a afectar todo un sistema sanitario de nuestra nación señores fueron tres meses que nosotros duramos y no se sabe si tengamos que volver para atrás o sea es entender cierro es entender que no tienes que salir a beber a sentarte a un colmado tú puedes beber bebe en tu casa usa tu mascarilla o sea es una cosa yo desistí de hablar del tema el coro el coro no se puede descuidar yo desistí de hablar del tema porque todos lo que hacía claramente carolina que la gente al estar reprimida y luego darle un espacito como sortarle soga pero yo estaba reprimida también y no me he puesto loca lo que hemos pescado cuando optamos por sortarle hilo hilo al pescado es para tener ese rejuego entonces que es lo que pasa lo has visto cuando tú tú tienes un ganado en un corral que le abre la puerta todos quieren salir al mismo tiempo es como si fuera una represa con aguas retenidas pero hay que insistir hay que insistir hay que insistir en la disciplina hay que insistir porque no podemos irnos de boca como caballos de bocado el COVID está presente y sigue hay que cuidarse el presidente Balaguer que el presidente Balaguer dijo que lamentablemente en la República Dominicana las reglas no se aplican hasta que se aplican militarmente es decir a la fuerza lamentablemente nosotros como sociedad todavía nos falta mucho por eso decía verdad que en como se llama el doctor Ceballos que está en Costa Rica que en Costa Rica es diferente no, no, no el doctor Lister Octavio Lister que está en Costa Rica y dice no, no aquí ni siquiera ejército hay aquí no hay que forzar con la gente pues el nivel de educación y de conciencia de la gente porque usted dirá bueno yo no tengo educación pero caramba bastante información que haya para que usted saber y el sentido común lo que es bueno y lo que es malo bueno hay una llamada buenos días si buen día me habla Ivia presidente de la orden de la intervención de San Martín bien ok ok todos bien que ustedes hubieran pasado por San Martín ayer como ustedes vieran como estaba la cosa aquí todos los colmados y diferentes casas llenas de motores y de gente viendo hasta sin más carillas esto se embromó esta cuestión nos vamos a embromar porque la gente cree que pasó el COVID y no es así este país va a tener que cerrar otra vez y a pico de botella verdad la gente bebiendo a pico de botella que es una cultura también de la República Dominicana y el mito de gente por toda parte una celebración grandísima había y pásame la botella a mí pásame bueno muchas gracias muchas gracias Dios mío mete tu mano adiós que reparta suerte bueno así es vamos a recordarle la pregunta del día mis amigos considera usted que la ciudadanía continuará con las medidas de distanciamiento para prevenir contagios de COVID-19 pese al término